La Fiscalía Especializada de la Mujer investiga el caso número 35 de feminicidio en lo que va del año. Se trata de la señora María de Lourdes Elizalde Núñez, de 55 años de edad, quien murió la tarde del martes en la clínica 66 del Seguro Social a causa de golpes severos que le propinó su hijo. La mujer ingresó el pasado 11 de noviembre, por lo que su hijo, identificado como Samuel Antonio, fue detenido por violencia familiar contra su madre y su esposa, pero ahora con la muerte de su madre ya se investiga el parricidio, mismo que quedó a cargo de la Fiscalía Especializada de la Mujer, que cambiará el delito de violencia familiar a homicidio. La mujer ingresó al hospital después de ser agredida en el fraccionamiento Haciendas de Santa Fe, había sido sometida a una cirugía y esta se le complicó por los golpes.